¿Qué es la seguridad ciudadana? ¿Este bicentenario ha sido más bien un contrasuelazo para nuestro país? Ha sido un bicentenario distinto a lo que esperábamos. Lamentablemente no hemos podido celebrar como correspondería por varias razones. Una razón es la pandemia que nos ha golpeado y la otra por las continuas crisis políticas por las que estamos atravesando. Yo creo que estamos en un proceso y en un proceso donde probablemente más adelante estemos tocando fondo y eso hará que tengamos un resurgimiento también. Tiene que ser. Como nación tenemos que tener siempre un futuro, un norte y una esperanza de mejorar sin duda. ¿Y este gobierno es la posibilidad o de terminar el camino hacia el fondo o de empezar el camino de salida? Mira, han comenzado no muy bien, no muy auspiciosamente. No lo quiero decir yo, lo dice en las encuestas. Hoy abría el periódico temprano y encontraba una encuesta de datos. Dátum. Acá tenemos algunos cuadros. La aprobación del presidente es 39, pero la desaprobación es 41. El porcentaje que no sabe, que no sabe por cuál de las dos opciones ir. Es decir que no sé, no entiendo lo que pasa. Es 20%, que no es poco. Y fíjate que son solamente 10 días de gobierno. Entonces hay una... son números que no son muy auspiciosos, ¿no? Hay también cosas que están referidas al Premier y cosas adicionales. Al papel de Serrón. ¿Quién manda? Serrón o Castillo. Castillo, 42%. Serrón, 48%. Y tampoco sabe un 10%. Pero más son los que creen que Serrón manda que el presidente de la República. Esa es la sensación que se tiene en estos momentos. Claro. Y esa sensación la tuvimos en algún momento cuando... A ver, se atribuía, por ejemplo, a Validio Miro Montesinos decisiones en el poder. O en su momento también la injerencia de la señora Heredia, por ejemplo. Han sido otros episodios en la vida republicana de nuestro país cuando otra persona aparecía en el mapa. Pero en este caso, a ver, es más preocupante, sin duda, ¿no? O sea, pero al final era esa percepción, no al inicio del gobierno. Así es. Lo que pasa es que hay mensajes contradictorios, ¿no? Y lo que deberíamos tener son mensajes unívocos, claros, certeros, que nos generen paz. Y cuando hay estos mensajes contradictorios es que la percepción ciudadana termina pensando o expresando lo que aparece en estas encuestas. Vayamos a las rondas, que es el tema. El ministro ha dicho que no van. No van en Lima. O sea, puede estar usted tranquilo de que solamente tendrá a la policía y al serenazgo. Pero me imagino que usted tiene coordinaciones también y conversa con otros alcaldes. ¿Cómo analiza el peligro de esta posibilidad de empoderar a las rondas campesinas? ¿Le cree al ministro el deslinde suficiente? No, no creo. No creo que sea suficiente. Nosotros le hemos enviado al señor presidente de la República el día de ayer una carta muy clara, muy alturada, con mucho respeto, pero también muy firme, donde se le pide poder dialogar por temas de seguridad ciudadana en general y en particular por el asunto de las rondas. ¿Por qué? Porque estas rondas, que tienen origen campesino, quieren ser traídas o extrapoladas al ámbito urbano. Y eso no es dable, por varias razones. Primero, porque constitucionalmente las rondas no son para la generación de temas de seguridad ciudadana. Son para la generación de temas jurisdiccionales. Artículo 149 de la Constitución. Clarísimo. Temas jurisdiccionales y además que responden al derecho constitucionario de los pueblos originarios, los pueblos nativos, andinos. Eso está bien, tiene una razón de ser, pero no para hacer temas de seguridad ciudadana y urbano. El segundo punto, que todavía es más preocupante, es que esto puede ser un pretexto para armar grupos en contra de adversarios políticos, como se ha hecho en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Son ejemplos clarísimos. En Venezuela, por ejemplo, sobre texto de luchar por la revolución, se arman grupos pagados con el dinero del Estado venezolano. Y esos son los opositores de quienes tienen alguna visión divergente. Entonces, ese punto hay que tenerlo muy claro y hay que decir, eso no lo queremos acá. Y se genera una tercera consecuencia, Mávila. Esa otra tercera consecuencia es, probablemente, distraer dinero de la Policía Nacional, o que podría ser destinada a la Policía Nacional, para poder alimentar estas rondas. Entonces, eso no es lo que nosotros queremos. No solamente dinero. Pensaba que también la instrucción, el tiempo de la policía dedicado a dar instrucción a las rondas campesinas. Ya tenemos un déficit de policías en el Perú, ¿no? Más bien, habría que convertir la carrera policial en una carrera atractiva y convocar a más jóvenes. Eso es real. ¿No? En lugar de decir, bueno, nos faltan policías, entonces, los señores de la DIBIAC van a capacitar a los ronderos. Porque, ¿quién manda sobre los ronderos si van a obedecer directamente al gobierno? Hay que fortalecer a la Policía Nacional, en lo que tú dices, y además también en lo que es investigación criminal. Yo vengo diciendo esto hace algún tiempo. La investigación criminal, lo que hacen las de Pincris, deberían hacer, mejor dicho, adelantarse a los temas de las bandas, lo que se está planeando como negativo, como ilícitos, adelantarse a esas situaciones. Pero para eso, ¿qué se necesita? Se necesita, obviamente, capacitar a la gente, fortalecer las mismas instalaciones, darles vehículos, darles computadoras, darles los instrumentos de investigación que no los tienen. Basta con ir y caminar por las distintas de Pincris que hay en la capital y a veces nos encontramos sorprendidos la poca capacidad instalada que hay ahí. Y además también la poca existencia de políticas sostenidas en el tiempo. Vemos que los ministros del Interior se cambian muy rápidamente. El promedio son casi ocho meses, nueve meses, diez meses de vida de estos ministros. Entonces, no se hace, pues, algo sostenible y que le dé esa fortaleza a la Policía Nacional. Ahí es donde hay que trabajar. No distraernos con estas cosas. ¿Ha conversado o pedido una cita, además de con el presidente, con el ministro del Interior? Hemos, mira, yo... ¿O para usted todavía lo del ministro del Interior no está del todo claro, el tema del nombramiento? Dicho sepaso, no está del todo claro. Me parece que se ha cometido un error ahí. Y él debió haber renunciado antes de jurar como alcalde, no por la presión mediática... Como ministro. ...buscar, hacer estas cosas, de renunciar a ser fiscal para poder ser ministro. Claro. Entonces, hay detalles de esa naturaleza. Pero sin perjuicio a eso, nosotros lo que hemos hecho es abrir, con todos nuestros gerentes, comunicaciones a los distintos ministerios. Diciéndoles que queremos, por ejemplo, ver temas de cultura, ver temas de salud, temas de seguridad. Y yo, en lo personal, le he escrito al presidente. Estoy esperando que él me responda. ¿Cuándo le envió la carta? El día de ayer. El día de ayer. ¿Hasta hoy no hay respuesta? Han pasado más de 24 horas. No tengo respuesta. La única respuesta que se ha escuchado es la del ministro. No me deja a mí satisfecho. Creo que a la sociedad tampoco. Yo estoy enarbolando una preocupación de la sociedad. Y además hay un tema que es muy cierto. Si el día de mañana ellos quisieran imponer las rondas como están, no solamente colisionaría con el artículo 149 de la Constitución que acabo de mencionar, sino también con un artículo de la Ley Orgánica de Municipalidades, que es el artículo 85, que da facultades a las municipalidades provinciales para regular temas de rondas. Y ahí hay un tema que no se puede pasar por encima de la municipalidad. Yo he sido en la carta muy claro con el presidente y le he dicho, señor presidente, cualquier decisión que se tome desde el Ejecutivo o desde el espacio de una autoridad, tiene que ir respetando la Constitución y las leyes. Eso es una verdad tautológica realmente. Pero si no lo hace, él va a tener un demérito que algunas otras personas querrán capitalizar, estoy seguro, en estos momentos. ¿Quién se le ocurre? El Congreso, por ejemplo. El Congreso va a tomar esto como un elemento más de los que ya están acumulando para poder, digamos, tener algún tipo de manifestación contraria a lo que debería ser un mandato extendido, vamos a decirlo así. ¿A qué se refiere? ¿A un intento de vacar al presidente? Ya lo han dicho, ya lo han dicho. ¿Y usted qué opina respecto a esa posibilidad? Mira, yo en lo personal pienso que lo que tenemos que lograr es estabilidad. Estabilidad para tener un país próspero, un país que se desarrolle, pero con acciones también claras. Esto es como una suerte de equilibrio. Si del otro lado de la mesa no hay acciones claras, hay cosas dudosas, hay tendencias a llevar al país a una situación que podría ser llevarlo al abismo, pues uno se gana también alguna posibilidad del otro lado. Entonces, me gusta a mí construir, Mávila, y ese ha sido el sentido de la carta que le hemos enviado al presidente advirtiendo las cosas y diciendo que las cosas tienen que hacerse bien desde una perspectiva constitucional y legal y además que no nos vayan a contar que esto es algo que se va a hacer para el beneficio de la sociedad cuando lo que en verdad sí quiere hacer es armar grupos para poder ir contra los oponentes. Esas cosas tienen que ser claras y me gustaría que tengamos un mejor grupo de ministros, comenzando por la cabeza, por el premier, y siguiendo por los otros ministros. Hace un momento tú has entrevistado a un exgeneral y él te ha dado un listado de los ministros que están cuestionados y no solamente son esos, son algunos otros más y entonces hay que hacer una recomposición por parte del Ejecutivo ahí porque si no van a llegar muy mal, ya comenzaron mal, fíjate las cifras, van a llegar muy mal al día del voto de la investidura. Y entonces lo que se quiere es como país que crezcamos y que todos podamos vivir en paz y con un país que crezca, que tenga las mejores posibilidades de atención para los temas de vacuna, para los temas de reactivación de la economía, para la generación de seguridad ciudadana, para lo que es educación, que cerremos las brechas que hay. Este es un país que tiene brechas, eso es correcto, y todos tenemos que sumar, pero no de una manera totalitaria o dictatorial o con amenazas, como ya se ha visto que se han comenzado. Y cuando me refiero a amenazas, por ejemplo, me refiero al tema de la prensa. ¿Cómo es posible que a la prensa se le ponga de lado, que no se transparenten las cosas? Yo he dicho también, en más de una oportunidad, que la mejor forma de luchar contra la corrupción es la transparencia. Mientras más transparente sea uno, menos cercano a la corrupción vas a estar. Entonces, ese es un consejo que se puede dar desde una perspectiva muy simple y sencilla para que el Ejecutivo tenga una labor adecuada para los ciudadanos. De acuerdo, le agradezco mucho su presencia en el programa. Gracias, Mabel. El alcalde de Lima con nosotros esta noche de viernes. Muy amable. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos con más.